Y a continuación, el último panel que va a ser defendido es un trabajo coral realizado por tres estudiantes de la licenciatura en Derecho, del cuarto curso de la licenciatura. En el programa aparece estudiantes de licenciatura en Derecho de la Universidad de Salamanca. Yo pondría adelante magníficos estudiantes de licenciatura en Derecho de la Universidad de Salamanca, porque desde luego que os hayáis atrevido y animado a realizar un trabajo y presentarlo en este foro, pues sin duda es porque la calidad y vuestra categoría es magnífica, es excelente, sin duda. El trabajo ha sido presentado o realizado por doña Irene Matías Rodríguez, por doña Rosa Hernández González y por don Jesús Durante Santiago, que evidentemente, como no es ni doña Irene ni ni doña Rosa, como podéis comprobar, quien va a defender el trabajo es don Jesús Durante Santiago. Cuando quieras, tiene 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Intentaré ser claro y breve en este tema que nos ocupa del trabajo que hemos realizado mis compañeras y yo. Es sobre el tema de los ficheros demorosos, algo que está encuadrado directamente en la regulación de la protección de datos, que como ya se ha comentado en esta mesa, su evolución. Y nos centraremos directamente en la ley de protección de datos y el reglamento de desarrollo del año 2007, y concretamente en el artículo 29 y en los artículos 38 a 44 de ese reglamento. Hemos de distinguir, para empezar, dos tipos de ficheros que prevé la ley en su artículo 29. ¿Qué es importante distinguir? Los primeros serían los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, que servirían para evaluar la capacidad económica de los individuos. Su principal característica sería que el tratamiento de esos datos, esos datos han sido recabados o bien con el consentimiento del titular o bien de fuentes accesibles al público. Distintos de estos serían los ficheros de cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias, que serían los que podríamos denominar verdaderos ficheros demorosos, que son los que recogen datos sobre impagos de obligaciones. Su principal característica es que no es necesario el consentimiento del titular de los datos para que sean incluidos en este fichero, sino que es el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés quien lo hace. Como vemos, la ley dice expresamente cumplimiento e incumplimiento, por lo que no solo se prevén los ficheros demorosos, sino también ficheros que contuvieran datos positivos. Al plantearnos la cuestión de los ficheros demorosos, podríamos hacernos algunas preguntas que contienen, por qué existen o para qué sirven. En cuanto a qué contienen, podemos partir directamente de la definición de moroso y partiendo de la definición de moroso podríamos decir que contienen datos de deudas que están vencidas y que no han sido pagadas. La justificación de su existencia es que hay una necesidad en el tráfico económico de conocer esta información sobre operaciones pasadas y que han sido incumplidas. Sirven para que bancos, empresas que van a contratar, formalizar un contrato con pago aplazado o con pago periódico, tengan un dato más sobre la confianza de esos potenciales clientes. El funcionamiento de un fichero de morosos sería el siguiente. Cada una de las empresas de ese sector tendrían sus ficheros los datos de los clientes y en el momento de que se produjese ese impago y con unos requisitos que veremos a continuación, compartirían esos datos en el propio fichero común que podría ser consultado por cualquiera de esas empresas. Está claro que no todos los datos de deudas se pueden incluir sino que han de cumplir con unos requisitos. Esa deuda ha de ser una deuda cierta, vencida, exigible y tampoco puede estar en un proceso de reclamación ni de forma judicial, arbitral ni administrativa y en tanto en cuanto dure ese proceso no podrán ser incluidos los datos en el registro. El acreedor, evidentemente, tiene que haber requerido previamente el pago al deudor y los datos incluidos de esas deudas no pueden ser anteriores a seis años. De todo esto, el acreedor tiene que tener constancia documental a disposición de la Agencia de Protección de Datos o del responsable del fichero de cara a poder acreditar que estos requisitos se cumplieron en el momento de la inclusión. Como la excepción al principio del consentimiento, conocemos que el principio del consentimiento se establece en la Ley de Protección de Datos, la excepción es absoluta. La ley establece dos cautelas que es la información y la notificación al deudor. En la información se debe hacer como muy tarde en el momento del requerimiento del pago. Por parte de la creadora ha de informar si hay incumplimiento, usted podrá ser incluido en un fichero de morosos. Después de la inclusión, el responsable del fichero ha de notificar en un plazo máximo de 30 días que han sido incluidos los datos. Esta notificación ha de ser individual, no importando de esta manera que tengamos varias deudas con un mismo acreedor porque hemos de recibir una notificación por cada una de ellas. Ha de hacerse por un medio fiable, auditable, independiente y ha de informarnos sobre los datos que han sido incluidos y sobre los derechos que como titular de esos datos tenemos. De todo esto, el responsable del fichero tiene que poder acreditar la recepción porque si no, no podría tratar los datos. En cuanto a la consulta de los datos, la ley en su artículo 42 del reglamento solo prevé un fin. El único fin es enjuiciar la solvencia del titular de esos datos y se entiende que quien puede hacer esto es quien tenga una relación contactual no vencida, quien vaya a realizar un contrato con pago aplazado o con facturación periódica. Los derechos del titular, como se ha dicho en esta mesa, siguen las reglas generales de la ley de protección de datos, los derechos ARCO, pero también establece unas reglas particulares referidas a los ficheros de morosidad. Si nos dirigimos al responsable del fichero común, este ha de informarnos sobre los datos que están incluidos así como las consultas que se han hecho sobre ellos en los últimos seis meses, incluyendo el nombre y la dirección de quien lo ha hecho. Si nos dirigimos a la entidad participante, por ejemplo nuestro acreedor, ha de decirnos toda la información que tenga a su disposición y a su vez remitirnos al responsable del fichero común dándonos su nombre y dirección. Esto de forma práctica, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, en el fichero ASNEF en la notificación que tienen obligación de enviarnos aparece un número de referencia que podemos incluir en un formulario en la página web o mediante un mensaje de texto podemos acceder a esos datos. También por medio de fax o por correo postal podemos enviar un documento en el que decimos que queremos ejercitar nuestro derecho de acceso. Uno de esos ejemplos sería uno de esos documentos que podemos enviar. Podríamos encontrar la agencia de protección de datos donde hay modelos para este derecho de acceso y si no nos han notificado pero tenemos una sospecha de que podemos estar incluidos en uno de estos ficheros de igual forma podemos ejercer nuestro derecho de acceso por medio de fax o correo postal. El plazo de respuesta máximo, en este caso, el derecho de acceso es de un mes. En cuanto a la rectificación y cancelación de esos datos, también se haría de la misma manera, enviando una carta a un fax diciendo que queremos ejercitar nuestro derecho de cancelación. Si nos dirigimos al responsable del fichero, este ha de transmitir nuestra petición al acreedor, que es realmente quien incluyó los datos, ha de transmitir la petición al acreedor que si no contesta en un máximo de siete días, se procede directamente a la cancelación por parte del responsable del fichero. Si nos dirigimos al acreedor, ha de borrarnos en sus ficheros y en un plazo máximo de diez días comunicarle al responsable del fichero común que esos datos no tienen que estar incluidos en su fichero. Algo muy importante es aportar documentos acreditativos de que no tenemos que estar en ese fichero en el momento de ejercer nuestro derecho. El plazo de respuesta máximo es de diez días en el que han de comunicarnos si esa cancelación es procedente o no es procedente. En cuanto a responsabilidad, podemos dar un dato que es que el 17% de las denuncias solicitando la tutela de derechos ante la Agencia de Protección de Datos versaban sobre la indebida inclusión en ficheros demorosos. Se puede pedir la responsabilidad por dos vías. Por la vía de la infracción de derechos ante la Agencia de Protección de Datos y por la vía de la responsabilidad civil por los daños. Por la vía de la infracción de derechos tendríamos que acudir, como hemos dicho, a la Agencia de Protección de Datos, que es el organismo administrativo competente en estos casos, y las infracciones podrían llegar a un máximo de 600.000 euros en función de su gravedad. En cuanto a responsabilidad civil por daños, hemos de destacar una sentencia de 2009 del Tribunal Supremo en la que se consideró que la indebida inclusión en un fichero demorosos supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor por el descrédito que puede afectar al titular de esos datos. En ese caso, se cifró la indemnización en 300.000 pesetas en 1.800 euros. También podemos pedir responsabilidad por las decisiones que se han tomado sobre nosotros en base a estar incluidos en uno de esos ficheros y que nos hayan perjudicado. En principio, esta responsabilidad se la hemos de pedir al acreedor, pero tampoco podemos descartar que el responsable del fichero sea también responsable porque tiene medios a su alcance para poder controlar la calidad de esos datos. En caso de conflicto, no ha de posicionarse el responsable del fichero ni de parte del deudor ni de parte del acreedor porque no ha de hacerlo, pero tampoco puede desentenderse, sino que si el deudor le aporta datos concluyentes de que no ha de estar en ese fichero, lo ha de cancelar. Hacer una pequeña referencia a los dos principales ficheros, el registro de aceptaciones impagadas, que registra datos sobre impagos de efectos, y la SNEF, que registra la mayoría de los sectores más importantes, como vemos bancos, sector de telecomunicaciones, es el fichero de la SNEF que está gestionado por Equipax. Y por último, quiero hacer también un breve apunte a algo sobre lo que también hemos reflexionado en nuestro trabajo de investigación, que son las decisiones individuales automatizadas, las decisiones que se toman sobre nosotros automáticamente con el simple tratamiento de los datos. Es algo controvertido, un ejemplo de esto podría ser el scoring, en el que con datos bancarios o simplemente con estar en un fichero de morosos, la herramienta informática da una calificación crediticia en base a la cual se acepta o se deniega el crédito. Ante esto, la ley de protección de datos nos da unos derechos que no podemos vernos sometidos, tenemos el derecho a no vernos sometidos a decisiones con efectos jurídicos que solo estén basadas en estas herramientas, tenemos derecho a conocer los criterios de valoración y tenemos derecho a impugnar estas decisiones. Si bien en la legislación nacional no fue traspuesto, en la directiva 9546 sí que se permitía en su artículo 15 si se aceptaba en el contrato o si así lo establece una ley. Y eso es todo, muchas gracias. 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 Gracias.